En el Estado de México, Juan Carlos N. y Patricia N. serán juzgados por tres feminicidios. Así, asesinaron a una de sus víctimas. Me siento muy mal, muy mal, porque cuando yo supe que ya lo iban a detener, yo pensé que iba a abrazar a mi hija. No pensé que la iba a encontrar así. Ahorita ya, ya no las entregan. Pero sí, es horrible, nos destrozan. Nueve meses después, Guadalupe Hernández sabe cómo fue asesinada su hija a manos de Juan Carlos y Patricia. La pareja la citó en su departamento, situado en la parte de arriba de su vivienda, en Playa Tijuana, para supuestamente venderle un pantalón. Carlos la asesinó en el sillón cuando Arlet, de 22 años, pedía auxilio. Después fue destazada en el baño. Sus restos fueron ingeridos por la pareja en tamales, en panizados y en bistec, pues a Juan Carlos le gusta la carne humana desde que tenía 22 años, cuando empezó a asesinar. Cuando empezó todo esto, él quiso desvirtuar todas las investigaciones. Pero, pues no, afortunadamente, entre las tres compartimos información y dimos con ellas. En la entrevista que se le hizo a Juan Carlos, refiere que durante las investigaciones, una fiscal se presentó en la vivienda de Playa Tijuana. Pensó que ella subiría a su departamento, donde aún había restos de Arlet. Arlet tendría que asesinarla. En la audiencia inicial de formulación de imputación, la pareja de homicidas solicitó una prórroga de 144 horas para vinculación a proceso. Entonces vamos a estar en espera de lo que manifieste la juez en la próxima audiencia, el día viernes, para que determine su situación jurídica y, bueno, continuar con las demás investigaciones correspondientes. Los restos de las tres víctimas de los feminicidas, Arlet, Nancy y Evelyn, serán entregados este sábado para poder ser sepultados. Esperemos que ya acabe esto, ¿no? Que no se alargue tanto, que estos, no sé ni cómo llamarlos, de ahí no salgan y aunque se queden ahí de por vida, jamás van a pagar. Para Imagen con información de María de Los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.